Va a seguir jugando el Depor En largo, Lucas Pérez Que bien ha tirado el desmarque, aguanta Lucas Pérez, lateral del área, ingresa en la misma Vamos a ver a quien asiste, atrás para Luis Alberto ¡Al palo! El golpeo y lanzamiento de Luis Alberto Que por poco no se convierte en el 3-2 para el Deportivo de La Coruña Tal y como le llegó el balón El golpeo con pierna derecha Que bien aguanta